Desde que nacemos, las mamás están. Están para acompañarnos. Están cuando hay que poner el pecho. Están cuando empezamos a descubrir nuestro cuerpo y el de otras personas. Están cuando las ocultamos y cuando queremos lucirlas con orgullo. Están, aunque a veces no estén. Están presentes en nuestra vida de distintas maneras. Y por eso hay que cuidarlas. Es hora de estar para ellas. La salud mamaria es responsabilidad de todas las personas. Garantizar el acceso a la información, a los controles y a la mamografía anual es parte de nuestros derechos. Estar para ellas. 19 de octubre. Día Internacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama. Enterate cómo estar para ellas en nuestras redes sociales. Abondo.